qué onda mis amigos de poca m comenzamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo bueno no es vídeo tutorial más que nada es un vídeo de agradecimiento que ya llegamos a los 22 mil suscriptores en este canal y pues estamos muy contentos más que nada de este bonito detalle que hoy nos despertamos ya con 22 mil suscriptores hemos tenido años trabajando esta página y realmente en los últimos dos o tres años es cuando le empecé a echar movimiento a esta página echarle ganas para crecerla no le tomaba mucha importancia porque pues no estaba muy dedicado a este rollo pero pues de repente uno se emociona ahí entre haciendo vídeos y pues quiere uno seguir creciendo un poco más entonces pues más que nada pues estamos muy contentos por este por este nuevo alcance que tenemos en la página y pues más que nada la meta es llegar a los 100 mil suscriptores esa es la idea de este canal ojalá y pues lo logremos pronto más que nada pues para tener aquí atrás como lo dije antes en otros vídeos la plaquita aquí el reconocimiento de youtube para seguir adelante y seguir haciendo más más vídeos para todos ustedes para todos los nuevos que se han suscrito muchas gracias por hacer que este canal crezca y para todos los suscriptores que empezaron conmigo desde un principio desde el suscriptor número uno pues los agradezco si todavía está activo de repente pues ahí tengo suscriptores que me siguen de años desde que empecé este canal y pues se los agradezco de todo corazón que sigan ahí este constantemente algunos viendo mis vídeos y más que nada pues agradecido no con toda la gente que se está suscribiendo nueva aquí en el canal entonces estoy muy contento por lo que está pasando en la página y pues esa es la meta más que nada crecer crecer un poquito más y hacer más vídeos de los que ustedes les gustan a mí me gusta tener el diferente contenido me gusta hacer tutoriales de percusión y me gusta hacer este cositas aquí en el estudio video blogs tengo muchos vídeos variados aquí en este canal algunos que gustan más que otros pero más que nada pues ya es cuestión de gustos ahí los que les gusta mirar mis vídeo blogs hay otros que les gustan mis tutoriales de repente subo y vídeos musicales o de repente también subo este pistas musicales que a muchos les gustan y pues vamos a seguir de esa manera en este canal siguiendo contenido subiendo contenido más que nada el que me gusta subir a mí esperando pues que sea del agrado de todos ustedes tenemos suscriptores variados muchos suscriptores se suscriben por mis vídeo blogs muchos se suscriben por los vídeos tutoriales y otros se suscriben por los otros vídeos que hago ahí de repente entonces agradecido con todos mis suscriptores pues vamos a seguirle echando ganas para seguir creciendo este canal más más y más entonces subí un vídeo hace que será hace como unos una semana yo creo por ahí de de el tololoche que uso para grabar aquí en el estudio y recibí varios mensajes de ese tololoche que me preguntaban que si lo vendía el sample que si lo tenía por ahí disponible en venta este sample pues más que nada lo agarré de los muchachos que vienen a tocar aquí el estudio entonces se amplía algunas notas y este y pues las acomodé aquí en mi teclado he hecho algunas producciones con este sample ya entonces si quieren escuchar cómo suena les voy a dejar el enlace de spotify para que vayan a mi canal y escuchen la canción una de las canciones que grabé con este tololoche electrónico y ustedes juzguen si les gusta o no les gusta entonces para los que llegaron hasta esta parte del vídeo pues les tengo una sorpresa no pues más que nada como agradecimiento voy a regalar este sample voy a dejar el enlace de descarga aquí en la descripción de este vídeo no me llamen no me manden mensajes que me ándamelo a este correo que mándamelo que mándamelo por acá que mándamelo por allá no lo voy a mandar si lo quieren lo voy a dejar en el enlace de descarga aquí abajito de la descripción del vídeo aquí lo pueden descargar a los que gusten es totalmente gratis como agradecimiento este sample que que saqué por aquí para trabajar aquí en el estudio de grabación así es que mejor descarguenlo aquí lo voy a dejar en enlace en la descripción de este vídeo para que lo descarguen ustedes mismos si lo quieren usar y si no saben descargarlo pues busquen por ahí alguien que les ayude para que lo descargue entonces es totalmente gratis ese sample para que lo usen como ustedes gusten y por supuesto la condición es que le den like a este vídeo y pues sigan apoyando todos los vídeos este es más que nada pues lo que quisiera pues que que descarguen el de ese sample gratis y no estén suscriptos pues de perdido denle un like al vídeo entonces para que el algoritmo de youtube nos ayude pues a recomendar más mis vídeos entonces eso es lo que les quería comentar acerca de este sample de tololoche que hice especialmente para trabajar aquí en el estudio ahora tú ya lo puedes tener también en tu colección para que lo trabajes entonces es un sample en formato wave para que lo usen en cualquier este plataforma en cualquier aplicación que use formato web y ustedes ya lo programan ahí a su gusto entonces ahí lo descargan en la descripción de este vídeo totalmente gratis para todos ustedes la condición es simple y sencilla darle like a este vídeo y comentar y por supuesto suscribirse a mi canal de lo primordial no para hacer crecer este canal así es que este vídeo se trató de eso más que nada para agradecerles que ya somos 22 mil y por supuesto para regalarles este sample de tololoche para que lo usen como ustedes gusten y por supuesto agradecerles no y pues como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye